Hola, soy Jorca de Rasco, jugador de dorados, y esto es Viajando con Jorca. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Hoy día con un poco de lectura, considero que nos ayuda mucho para la reflexión, el aprendizaje, y sobre todo para desarrollar nuestro cerebro, más ahora en el fútbol que se necesita mucho para la toma de decisiones. Ahora estoy leyendo un libro que se llama La mentalidad del tiburón. Y me quedo con una parte, o con una frase, que es esta. La vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo, tener confianza en uno mismo. Debemos creer que fuimos dotados para algo, y ese algo es el que tenemos que alcanzar. Cueste lo que cueste. ¡Qué agradable sujeto! Antes de irnos al aislamiento, vamos a tomar un yogurcito griego. Una fruta, pero... Están fuertes. Normalmente el yogur griego, como... con una fruta pero... ¡Selta! ¡Selta! Es picísimo. Con un presion. ¡Selta! ¡Citu queegee Jimmy! ¡CANI! ¡Selta se! ¡Selta! 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 Gracias por ver el video.